El mundo celebra este domingo el Día de la Madre, esta conmemoración familiar viene de la antigüedad. En España llegó como una tradición católica hasta 1965. Se celebró el mismo día que la Virgen de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. El Día de la Madre es la fecha en la que se demuestra el cariño y el amor y el agradecimiento a ese dulce ser que dio la vida y que aún se sigue esforzando por hacer de su núcleo familiar el mejor, para que perdure de generación en generación. Es muy común que dejemos de demostrarle afecto a nuestros seres queridos y en especial a nuestros padres, ya que muchas veces no se convive con ellos y se tiende a olvidar esa palabra, ese abrazo o esa llamada simple, pero que llena cada entraña de felicidad. Agradecimiento a esas mamás que sacrifican su trabajo, sus horas de sueño, su figura, su juventud y sobre todo su vida para educar. Una madre, por muchos errores que haya cometido en su vida, siempre merece ser amada, perdonada y valorada. En otros casos, la persona que ha criado, porque para muchos su madre ha sido su abuela, tía o simplemente una persona diferente a la familia, pero que llegó para cambiarlo todo, para cumplir el papel y lo han acogido como su propio hijo. A esas personas también debemos agradecerles aún más por adoptar y dar todo el amor. El Día de la Madre se celebra en más de 46 países en todo el mundo. Esta celebración familiar viene de la antigüedad. En España llegó como una tradición católica hasta 1965. Se celebró el mismo día que la Virgen de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Después, la influencia de Estados Unidos hizo que se separaran las tradiciones, dejando el Día de la Madre para el mes de mayo. En la actualidad, muchos muestran su descontento por ser un día comercial asociado a regalos y consumo. Sin embargo, la celebración de este día es la oportunidad para agradecer a todas las madres por su cariño y dedicación. Hoy, por supuesto, queremos hablar de las mamás. Recibimos a Silvia Ramírez, coach, experta en marca personal, para que hablemos un rato de esas mujeres maravillosas que nos dieron la vida y que, como lo decía, nuestra nota es un trabajo de tiempo completo. Bienvenida, Silvia. Hola, Paula. Buenas noches. Mire, de tiempo completo, pero hoy hay madres con dobles y triples ocupaciones y las mujeres, la verdad, nos sentimos muy orgullosas de eso, de poder hacer tantas cosas a la vez. Pero eso está bien porque eso está desencadenando niños que crecen solos. Bueno, sí está bien y no está bien. Lo que más me gusta de las mamás de ahora es que son mucho más que mamás. ¿Qué son las mamás de ahora? Claro, son mamás que tienen un proyecto personal, que tienen un proyecto profesional, que tienen inquietudes académicas serias. Entonces, fijemos, la ocupación en las universidades es mayoritariamente de mujeres, de las cuales muchísimas son mamás. Entonces, eso es lo interesante, que son mujeres que ya no van a dejar en pausa su vida. Al tiempo es cierto que se desatiende la crianza de los niños, frente a lo cual yo sí estoy convencida de la importancia del tiempo de calidad, que es una frase que uno oye con frecuencia, ¿no? Claro. Yo les doy tiempo de calidad. Yo estoy convencida de que se puede, si las mujeres estamos dispuestas a hacer redes de apoyo de nuestra labor de mamás. A ver, expliquemos un poco más esto de las redes de apoyo, porque uno siempre oye el tema de tiempo de calidad, el tema de hay que equilibrar las cosas. Claro, decirlo es muy fácil, pero hacerlo. En la ciudad donde vivimos hoy en día, donde los trancones son terribles, ya nadie puede llegar a la casa a almorzar con los hijos, donde la gente tiene dos, tres trabajos, pues es muy complicado. Entonces, detengámonos en el tiempo de calidad. ¿Eso cómo se hace? Sí, bueno, el tiempo de calidad se arma con un equipo de trabajo. O sea, necesariamente una mamá tiene que tener alguna clase de apoyo. Bien sea contratado, porque entre otras cosas, por eso las mujeres ahora trabajamos, podemos apoyarnos de esa manera. O si no, ahora sí, con el núcleo familiar. Frente a lo cual, lo que tengo es una invitación muy puntual. A las mamás que nos están viendo, hay que empezar a delegar. Claro, porque es que de otras maneras no vamos a ser viables. Lo que no es indispensable que lo haga la madre con ocasión de su rol de madre, por favor, deleguémoslo en alguien a quien le podamos pedir esto a cambio de un dinero, porque lo remuneramos, o a cambio de otro miembro de la familia que lo pueda hacer. Porque es que si no, caemos en la presa, en la trampa asfixiante de este tiempo, y es que las mujeres queremos ser las mejores en todo. Y eso hay que saber de antemano, Paula, que es imposible. Por eso vemos muchas mamás frustradas, porque es que nos embarcamos a ser las mejores mamás, al tiempo las mejores en la oficina, al tiempo tener las medidas perfectas. Yo aquí invito seriamente a las mamás a que tomen en consideración que podemos estar razonablemente hermosas, nos puede ir razonablemente bien en el trabajo, podemos atender a nuestros niños razonablemente bien, por eso la importancia del apoyo, pero no le apostemos más a ser las mejores. Ese análisis me gusta porque ante todo no se nos puede olvidar que somos seres humanos. Algo que también me parece interesante de las mamás modernas es que por esta avalancha de la tecnología, la internet y todo este tipo de cosas, pues sí estamos ante una generación de mamás mucho más informadas. Eso no hace que sea más fácil para ellas entender las diferentes etapas de los hijos, antes era complicado. Una mamá con un hijo adolescente más o menos iba a enloquecer, ahora ya es más fácil. Es más fácil y sin embargo la tecnología termina siendo un arma de doble filo, porque las mamás excesivamente informadas empiezan a sufrir de una paranoia que yo no sé si usted ha tenido ocasión de ver. Con estos sensores en las habitaciones, por ejemplo, hay cosas que si el niño está teniendo un problema de respirar, mejor dicho, el humano pequeño tiene una clase de problemas que los puede finalmente lidiar. Pero lo que veo son muchas mamás con la paranoia de que su hijo se puede estar muriendo cuando realmente no está pasando eso. ¿Y por qué lo señalo? Porque luego la culpa que siente la mujer pensando que está siendo una mala mamá la hace inviable, por ejemplo, en la oficina. Entonces, cuidado con ese exceso de información, aunque sin embargo, por supuesto, la tecnología es un apoyo importantísimo, sobre todo con los adolescentes. Sobre todo con ellos, es verdad. Se dice también que las mamás modernas son mamás más democráticas, pero que eso, así como tiene cosas muy buenas, porque hubo una generación de mamás que educaban con rejo, como decimos popularmente, le tocó... A mí, cualquier objeto contundente. Bueno, dicen que las mamás de ahora son más democráticas, pero eso también las ha llevado a criar hijos más débiles. ¿Usted cómo lo ve? Ese tema de la democracia, ¿cómo mediamos ahí? Con todo y que soy una persona joven, ahí sí suena un poquito del paleolítico, pero hay una razón muy importante. Es fundamental que mientras los hijos estén pequeños, los papás, sobre todo las mamás, pues, representen una figura de autoridad. ¿Por qué lo digo? Porque de verdad a la gente de mi generación todavía le aplicaban castigos y otra serie de reprimentas que no voy a aconsejar, pero sin embargo, a uno le quedaba muy claro quién era la figura de autoridad. Lo digo es porque a veces vemos mamás, por ejemplo, donde el médico, con el niño, diciéndole, mi amor, ¿estarías de acuerdo en mostrarle tu diente enfermo al doctor? Ahí no se trata de que el niño esté de acuerdo o no. En las primeras edades de un ser humano es muy importante que aprenda a identificar quién representa la autoridad. Porque es que si no, por eso vemos muchos adultos con problemas emocionales tan serios. Porque son personas que no son capaces de contenerse a sí mismas, porque finalmente nunca tuvieron un rol autoritario claro. Entonces, ahí sí invito a las mamás a que hagan una presencia fuerte, en el sentido de los primeros años de crianza, quién tiene el rol de mamá. Bueno, esa no es la edad para ser amigo del hijo. Amigos nos volvemos de 18 en adelante. Y yo diría que un poquito más en adelante. Tal vez más, sí. Pero de pequeños no. Es muy importante que el papá y la mamá sean los papás. La importancia para un hijo, para el desarrollo de un pequeñito, de tener una mamá que se haya desarrollado, ¿cuál es? Porque dicen también que una mamá que entonces decidió sacrificar ese rol profesional y de muchas otras cosas por quedarse queriendo los hijos, pues es una mamá frustrada en muchos casos. Otras lo desempeñan muy bien y no se sienten frustradas. Pero cuando está esa mamá con esas cosas que quise hacer y no pude, ¿eso termina descargándolo en el hijo? Termina descargándolo y con mucha violencia, además. Por lo cual, lo que puedo recomendar a las mujeres que están optando por la decisión de vida de ser mamás es que si van a poner toda su vida entre paréntesis y se van a consagrar al oficio de ser mamás, lo hagan por el gusto de ser mamás y no sintiendo, yo me sacrifico por este ser humano pequeño en pos de que crezca. Claro. Porque es que eso implica que en algún momento de la existencia de ese ser humano pequeño la mamá va a pasar la factura. Entonces, ¿cuál es el antídoto antifrustración? Señoras, dedíquense a la crianza por el gusto de dedicarse a la crianza, no por sentir que sacrificándose están sumando puntos con alguien más, con sus maridos o con su hijo para cuando sea grande. Esa no es la razón para embarcarse en el proyecto hermosísimo de ser mamás. De ser mamás, es verdad. Silvia Ramírez, nuestra experta en marca personal, muchísimas gracias por estar hoy aquí hablándoles a las mamás modernas, a las no modernas también, para decirles de una vez que feliz día, ¿no? A todas las mamás. Claro que sí, feliz día a las mamás y felicitaciones por haber tomado esa opción de vida tan, pero tan estimulante. No, nuestros respetos a todas las mamás, eso no es fácil, ¿eh? Buenas noches, doctora Farrell. Buenas noches.